Si o no, güey, vámonos a bailar un exitazo de Lizard Monroe Todo el mundo a la pista Los piratas del sabor, súbele, Boricua, súbele Dame guitarra, dale guitarrita, Boricua Toda la bandona, qué sabor Trabiesos Buzay, ya con nosotros Oye, qué sabor Y el que debería estar filmando, no film Dímelo Vente carnal Dice Chulas, guitarritas, traviesos Por San, por San, venga Dale amarito, Boricua San Bernardo 17 de agosto El trailero King World Lalo Fanático Keiser Amazonas San José Confirmado Échale, compadre, échale Échale, venga Oye, qué sabor Y dice Ándale para mi compadre, sonido Cale Ándele con sabor Ajá O C Le Allé Hoy para el sonido Superclip Y toda mi bandota Toda la pachacomanía Ándele con mucho sabor Y dice Hoy para toda la bandota Todos los tachiditos Oye Hoy para el sonido Keveli Sonido Superclip Sonido Playes Ándele Oye Gracias a mi compadre Con Boricua Ulises Monroe Oye Ándale con mucho sabor Y dice Dios Perdona a los traviesos González No, no, no Hoy para la tremenda Andrea No ladran, Pedro Voy con la voz del Boricua Nada bonito, Boricua Súbale, papá La perro panda Échenles otro cachet, Boricua Échenles otro cachet Qué sabor Dale guitarra, Boricua Qué, 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 qué Sale Dómalo a la bandota Échale su cachorrazo Los de la Ucane, por favor Sale dice Ahora Sabroso Yubi 6-9 Siempre con la perro panda La perro panda Súbale, papá La voz perrona Uuuh Uuuh Y